Una vez concluido el evento partidario, alrededor del Masferrer y el Paseo General Escalón dejó en descubierto una gran cantidad de basura. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después que terminó el acto de cierre de campaña del FMLN para que decenas de personas iniciaran con una jornada de limpieza en la zona. Se trataba de empleados de la Unidad de Recolección de Desechos Sólidos de la Alcaldía de Ciudad Delgado, quienes aseguraron que dejarían sin basura el lugar.